El primero de enero de 2022 surgió una nueva forma de gestión en cultivos protegidos de Veguita, municipio Granmense de Yara. Lo que antes era una unidad empresarial de base ascripta a la empresa Paquito Rosales, hoy es un colectivo laboral con 42 trabajadores que producen hortalizas y vegetales, no solo para el consumo social sino también para la exportación, incursionando por vez primera este año en el demandado ají chile habanero que se lleva fundamentalmente al mercado canadiense. Comenzamos a trabajar con el chile habanero con muy buenos rendimientos, los rendimientos de nosotros son históricamente muy buenos rendimientos de 70 toneladas por hectárea, estamos en el pimiento, de 60 en el tomate y de 80 en el pepino. Los frutos de la exportación y el incremento productivo en este módulo ya tienen su impacto en la calidad de vida de los obreros que elevan su salario promedio hasta seis veces más que en 2020 y que van disfrutando de mejores condiciones para los procesos de producción en las 32 casas de cultivo donde también se producen posturas para abastecer al polo Veguita Yara. Todo independientemente de las limitaciones con los paquetes tecnológicos. Nosotros a pesar de todas esas limitaciones, primero que nada tomando estrategia, trabajando con medios biológicos, es verdad que nos ha golpeado bastante, pero nada, hay que seguir, no nos podemos detener, hay que seguir con lo que hay, tenemos que seguir manteniendo esto. Además este es un módulo que ha tenido muy buenos resultados, siempre actualmente es uno de los mejores de las cinco provincias orientales, el de nosotros uno de los mejores. Hoy los trabajadores de este módulo protegido trabajan para garantizar un gran por ciento de las posturas para la campaña de hortalizas de cierre de año en Granma, una fortaleza que nos permite no tener que importar de otras provincias cubanas las pequeñas plantas y por tanto abarata el costo de producción. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo.